Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a abrir esta gigante caja repleta de Hot Wheels Vean, está enorme Y es que en esta caja vienen más de 130 Hot Wheels Que he estado acumulando, que he estado comprando Pero, pues los acumulo y ya me los mandan cuando ya estén Pues ya sean bastantes, ¿no? Y pues bueno, vamos a abrir esta cajita Y vamos a ver que nos encontramos Y pues bueno, aquí tenemos nuestro cúter o exacto, como lo llamen Para abrir esta cajita Viene bastante bien empaquetada, la verdad Ahí está Y pues ahora sí, vamos a abrirla y vamos a ver que nos encontramos Recuerden que este video lo hago sin cortes Para que vean todo lo que contienen estas cajitas Y pues bueno, vean como viene excelentemente empaquetado Tenemos aquí mucho cartón y muchos de estos No sé cómo llamarlos, como chetos, vean Que es para que no se maltraten los Hot Wheels Y pues bueno, ahora sí, vamos a abrir esto Voy a hacer un poco al lado estos, estos chetos Para que podamos ver a detalle lo que trae esta caja Vean amigos, por aquí ya podemos ver las joyitas de Hot Wheels Que vienen en esta caja Vean Por ahí ya tenemos algunas piezas que son unas joyas Y pues bueno, vamos a hacer esto a un lado Y ahorita les muestro qué contiene Y pues bueno amigos, ya quité la mayoría de estos chetos No sé cómo sean Estas Poliéster, polistireno, no sé cómo se llame Estos chetos Y pues bueno, vamos a empezar primero que nada A enseñarles estas joyas de Hot Wheels Pues porque están hasta arriba Y vean, tenemos esta cool combi de Hello Kitty Que en su tiempo fue súper buscada Ahorita ya es rarísimo de encontrarla Y pues bueno, aquí la tenemos, vean Bien impecable En su protector Y pues bueno, después tenemos por aquí Este carrito de Volver al Futuro, vean También es de los más buscados Por los amantes de la película Y vean, aparte algo es que es tarjeta corta Recuerden que las tarjetas corta Pues mayormente las venden en la Unión Europea Y pues bueno, aquí lo tenemos También tenemos este carrito de Barbie Este Corvette de Barbie, vean Recuerden que la película usa un Corvette Pero clásico Y pues este es un Corvette pues más reciente, vean Para ahorita con todo el hype de Barbie Esta pieza queda increíble para su colección Por último de estas joyitas, vean Tenemos el de Homero Simpson Este sí tiene detalles en la tarjeta Pero pues ya saben que en este canal No coleccionamos cartón Así que no nos importa Y vean, el de Homero Simpson rosa Este también está Esta pieza está buscadísima Y algo ya elevada de precio Pero pues bueno, aquí la tenemos ya En la colección Y pues bueno, ahora sí vamos a ver Qué más nos encontramos aquí Vean cómo viene perfectamente envuelto todo Vamos a abrir primero este paquete Y les voy a mostrar, vamos a ir por partes Recuerden que este video lo grabo sin cortes Para que vean todo lo que contiene la caja Y no crean que yo metí piezas o algo así Sino que así compré ya todo Y así es como me lo mandaron Por aquí tengo mi herramienta Y pues ahora sí vamos a ver Qué contiene esta cajita Empezando por un McLaren Elba Vean Este McLaren Elba dorado Se ve muy bonito Vean Tenemos por aquí un Aston Martin Vantage GTE En color verde Limón Muy bonito Por aquí tenemos un Camaro SS Muy bonito también Por aquí tenemos Uno de Mario Kart Por aquí tenemos un Lamborghini Cyan Muy bonito también Para todos los amantes de Lamborghini Y ya salió el de Mini GT Espero próximamente tener esa pieza de Mini GT Y pues obviamente va a haber video en el canal Tenemos este Shelby Mustang 2 más 2 Fastback Esta nave de Star Trek Que también ya es Pues buscada Y aparte va a salir en la próxima caja del 2024 En la A Me parece Que va a volver a salir esta nave Tenemos Este Esta nave de los X-Men Que también fue bastante buscada en su tiempo Ahorita obviamente también Pero pues aquí la tenemos en color negro Y también salió en variante azul Vamos a sacar esto que me intriga bastante Si recuerdo que pieza pedí Es Un Tomica Vamos a ver Que me gusta como lo envuelven Bastante Porque lo envuelven bastante bien Para que no se dañen Y vean Es este Takara Tomica Premium Es este Skyland Turbo Super Silhouette Bastante bonito Para todos los amantes del Skyland Esta pieza no puede faltar En su colección Vean Ya la sacamos del empaque Y la verdad es que está bastante bonito El detalle Todo está Bastante impresionante Vean Súper bonito Y aparte es premium Y recuerden que los Tomica Tienen suspensión Bueno este como ya está Casi hasta el suelo Tiene muy poca Pero Está muy bonito Y el detalle Es impresionante De estos Tomica Aún nos faltan bastantes Vean Si son bastantes Si me voy a tardar un poco En este video Pero lo voy a hacer Lo voy a tratar de hacer rápido Porque Pues si son bastantes piezas Aquí ya tenemos más piezas Vean Pero aquí tenemos Este Race Road De la serie de Team Hot Wheels Epic Racer Vean Está impresionante Está bastante bonito Este no lo había visto Hasta ahorita Creo que me parece Que es una versión americana Por lo que puedo ver Aquí en la tarjeta Tenemos este de Rápidos y Furiosos Para los que les gustó La serie de Netflix Viene uno El armadillo De Buzz Lightyear Una Party Wagon En tarjeta corta Esta que es la de Star Wars La Land Speeder El de Mickey Otro armadillo Y pues bueno Vamos con la Parte de abajo Que también viene Repleta de Hot Wheels Y vamos a ver Que nos encontramos En esta parte Ok la parte La parte más difícil Es cortar estas partes Para que se puedan Liberar Ahorita lo voy a usar Con esta herramienta Y hago corte Y ahorita les muestro Que viene En esta hilera Una vez que está liberado Pues vamos a ver Las piezas que vienen En esta hilera Vean Tenemos un McLaren Speedtail Que la verdad No es de mi agrado Pero está impresionante Y bonito Ford Mustang 2018 GT En color naranja Para todos los amantes De Mustang Tenemos este Porschecito Muy bonito Un 911 GT3 En color rojo Este me gusta bastante Tenemos un Renault Sport RS Otro Porsche Porsche 935 En color rojo De carreras Tenemos este Que es el Tronco móvil De los pica piedras Vean Ya tiene bastante Que no veía uno Y pues ya está Bastante buscada Esta pieza Tenemos esta Silverado También es muy buscada Tenemos Este de Batman Que De cariño Yo le digo La cucaracha Por su forma tan singular Y pues bueno Vamos a ver Vamos a ver Que más nos encontramos Porque vienen Más hileras Vean Abajo de esta hilera Viene otra O sea que Este video si va a estar Algo largo Pero valdrá Totalmente la pena Ok Vamos rápidamente Vamos a ver Que más viene Otro armadillo El Batty Scooby Esta colaboración Que hubo entre Batman y Scooby En un capítulo De Scooby Doo Y lo hicieron Canon En un Hot Wheel Otro de Mickey Mouse Este que es Kid El auto fantástico También muy buscado Tenemos Este Ice Charger De la película De Rápidos y Furiosos También bastante bonito Y buscado Y pues bueno Está bastante Detallado este carrito Otro Speedster Tenemos aquí El Hijo del Diablo Dot Charger De Rápidos y Furiosos Este trae suspensión Vean Mario Kart Y aquí tenemos Otro de Rápidos y Furiosos Que es este Corvette Grand Sport De la película Número 5 Si no me equivoco Y pues bueno Vamos a abrir Otra de estas Hileras Y ahorita les muestro Que contiene Y ahora si vamos a ver Que más contiene Vean Otra de estas naves Speedster Esta Cruella de Bill Este Jetson De la familia De los Supersónicos Este Mario Vean Y se preguntarán Muchos Que por qué Vienen bastantes Repetidos Y es que Algunos los compré Por lote Así que pues no podía Como que elegir Este no Este si Sino que ya venía lote Y en bastantes lotes Venían bastantes Piezas repetidas Pero pues Si compras por lote Pues conviene un poco más Otro Cula de Bill Otro de estos De los El tronco móvil De los Pica piedras Este de Rápidos y Furiosos De la serie de Netflix No fue de mi agrado Pero Para los que si les gustó Ahí está Tenemos otro de estos De los Supersónicos Vean Bastante bonito Y la tarjeta Prácticamente Impecable Vamos con la siguiente hilera Otra Party Wagon Otro de Mario Kart Un Cruella de Bill Tarjeta corta El Chevel De Rápidos y Furiosos Tarjeta corta Este de James Bond Tarjeta corta Por aquí tenemos Dos Snoopies Uno tarjeta viejita Y otro tarjeta Más reciente Y por aquí tenemos El Submarine Yellow De los Beatles Vean Vamos con la siguiente hilera Una nave de Star Trek Otros dos Snoopies Vean Otro Chevel De Rápidos y Furiosos Otra Party Wagon Y por aquí tenemos Otros Yellow Submarine Y por aquí tenemos El de la Rocket League Este carrito Que es bastante buscado allá Y me acuerdo Que cuando salió A nadie le gustaba Casi Lo dejaban colgado Y ahorita ya está Súper buscado Este carrito De Rocket League Bueno Vamos con los que siguen Tenemos estos dos De la película Perdón De la serie De Rápidos y Furiosos De Netflix Para los que les gusta Pues aquí tenemos También otra variante Otro carrito Diferente Tenemos La de X-Men Pero era en color azul Que fue la variante Más buscada Y más cotizada Ahí la tenemos Tenemos Tres carros De Minecraft Vean Esta variante En amarillo Esta variante Tarjeta corta Y esta variante En tarjeta Internacional O larga Como le llame Tenemos aquí Otro kit Pero este es El concept Del futuro Por aquí tenemos Otro de la serie De Netflix De Rápidos y Furiosos Y por aquí Otra Land Speeder Y ahora si Ya vamos terminando Vean Ya vamos en la parte final Ya faltan pocos Así que no se despeguen Del video Porque aquí Puede venir Cosas muy interesantes Y vean amigos Ya está la última parte Y les voy a mostrar Algo de lo que vino Ya Tesla Cybertruck Nissan Skyline Una motito Honda Pagani Sonda R Esta bolita De Jurassic World Pagani Jurassic Park Jurassic World No se Lo mismo Porsche Ford Crossword Este patito Que ya está Bastante cotizado Por aquí Algunos más Vean Pagani Pagani Vean Este Toyota Supra También Los Toyota Supra Ya se fueron Al cielo A las nubes De precio Los básicos Por ejemplo Este ya está Pues algo caro Vean Más Yellow Tuzmarin Pagani Sonda Esta otra Toyota Supra También ya Olvídenlo Este ya está Lo he visto Está en 150 Con algunos revendedores Imagínense Vean Esta es la Cybertruck Esta motito Este Lambo También ya es Bastante buscado Este Sian También Fue la primer Variante Que salió Y pues bueno Vean Aquí tenemos Todo lo que nos Trajo esta caja Y pues bueno Yo con esto Me despido Recuerden que Yo les llamo La Pico Lecter Nos vemos en otro Video Adiós